Planeta Mamilario presenta Letras, letritas, letrotas con music Letras, letritas, letrotas con music Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están lectores voladores? Bienvenidos a Letras, Letritas, Letrotas Y hoy les tenemos una historia súper especial Tú sabes, por si te sientes diferente a los demás Esta es la historia de Pingüida Vinci Un pequeño pingüino al que no le gustaba hacer pingüinadas ¡No! Él construía máquinas Por eso él se hacía llamar ¡El pingüino inventó! Oh no, mi máquina voladora, el buen pájaro rompió el hielo y nos alejamos del glaciar en un pequeño iceberg Después del gran... Apareció la señora aleta gorda, una horca enorme que miraba a los pingüinitos como si fueran migajas de pan sobre un plato flotante Pingüin no podía esperar más, así que construyó un patín polar que se deslizaría por el agua ¡Pero el patín se hundió como una piedra! ¡Ay! Y Pingüin se lamentaba ¿En qué estaría yo pensando? No se puede conducir sobre el agua sin más Tengo el cerebro lleno de agua de mar y mi librata de apuntes está llena de pifiada Construiré una barca submarina que llevará el iceberg de vuelta al glaciar La llamaré Mega Liza Sin embargo, la horca tampoco se rindió En esos momentos pingüin estuvo más tiempo en el aire que conduzó el buen pájaro, su máquina voladora ¡Uf! No me he convertido en caca de ballena Necesito un descanso Pingüin tomó unos momentos para recuperarse Hasta fabricó unas gafas de visión nocturna y toda la cosa Como las niñas Y se puso a pensar La señora Aleta Gorda se había comido la mayor parte del iceberg Y se les acababa el tiempo Desearía ser gaviota Solo necesitaría el viento para dejarle llevar y mirar las estrellas ¡Espera! ¿Viento? Las gaviotas usan el mínimo esfuerzo para dejarse llevar por el viento Ya sabes, la naturaleza hace la mayor parte del trabajo Pingüin no necesitaba empezar desde cero Así que solo revisó su anterior máquina voladora Y se puso a trabajar Y trabajar Y trabajar Hasta que por fin El gran pájaro estaba listo ¡Uf! Es un alivio no caerme a plomo como una roca glaciar Me pregunto si desde aquí arriba podría escupir a Aleta Gorda ¡Deprisa! Aleta Gorda se ha comido la parte sumergida del iceberg Y se prepara para el plato principal Los pingüinos lograron escapar Y el aterrizaje estuvo bastante bien Bueno, un poco de nieve en el pico no le hace daño a nadie Ahora que sé cómo llegar a casa Lleven todos aquellos lugares donde podrías llevarme el gran pájaro El pingüino inventor es una publicación de Picarona Y es de la autoría de Jared Brodland Y está inspirado en la vida y obra de Leonardo da Vinci ¡Fabuloso! Y recuerda Si eres diferente Y no te gustan las cosas que le gustan a la mayoría ¡No te preocupes! Solo eres eso ¡Diferente! Y bueno Yo te invito a que nos sigas en las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y Twitter Que te suscribas a nuestro canal de YouTube Porque pronto tendremos muchas sorpresas Y esto ha sido Letras, Letritas, Letratas ¡Con Murci! ¡Woohoo! ¡Mhi, ¡M figured! ¡Suscríbete!! Gracias por ver el video.